Saben que les he hecho que me dolié la panza, entonces bueno, me fui a mimir un poquito de olor, no, me seguí tomando ahí unas cositas, entonces bueno, me mimí y de la nada la suqui, como a las 5 de la mañana en la arena Y yo, y ya me paré, me paré, limpié y ya, y de la nada, aquí man, aquí en la boca del estómago, como que se me inflaba así, como que se me inflaba, y como que me dan ganas de ir al baño, pero como que no Entonces estaba así, estoy incómodo y no podía dormir, man, dieron las 6, dieron las 7 y no podía dormir, me levanté a comer como, me comí un pepino, me comí dos zanahorias, me comí un mango porque también me dolía, entonces no sé si era por hambre, no sé si era, ya fue un milagro, me dormí como a las 8, ya me desperté como a las 12 Entonces dormí como 4 horas, más las 2 horas y media, dormí como 6 horas y media, así intercalada Luego ya cuando, ya cuando traía como mucho sueño muy cansado y ya estaba a punto de dormir, la suqui Hija de tu madre, cálmate por favor, ven Y la quería agarrar, y se iba al otro lado de la cama, y luego iba al otro lado de la cama, y se iba pa'l frente, y yo hija de tu Le dije, suqui, no me hagas enojar, contrólate Y luego otra vez, y yo Suki, por favor Me duele la panza, no he dormido Estoy jodido, me despertaste tú